El movimiento deportivo Alex Jarguello de Juventud Sinemista, 19 de julio, instaló en los 10 municipios del departamento de Riva estadios virtuales para que los jóvenes fanáticos del fútbol pudieran disfrutar el clásico entre el Barcelona y el Real Madrid. Es una actividad de juventud sandinista que siempre se preocupa por los jóvenes, para que los jóvenes no se pierdan en oficio. Este gobierno también está muy preocupado por los jóvenes, para que los jóvenes se diviertan sanamente y no se pierdan en oficio. El gobierno se preocupa por que los jóvenes estén en constante contacto con el deporte, porque es una importante distracción para que los jóvenes piensen en cosas positivas, así como también promueven sus estudios, que sean gente preparada, que sean gente alegre sobre todo. La fanática destacaba la iniciativa por parte de la juventud de instalar estos estudios virtuales en diferentes puntos, esto para que la juventud pueda disfrutar sanamente del partido. Me parece que está muy emocionante, me parece increíble la iniciativa que tuvieron de ponerle las pantallas para que las personas vinieran a disfrutar el juego, y que está emocionante, está encendido, esperando a ver quién anota el primer gol. Y pues es súper cool que nos den a todos la oportunidad de verlo, porque no todos a veces tenemos el lugar o la dicha de poder verlo. Con cámara de Exxon Martínez desde Rivas, Sicto Carmona, Multinoticias.